...que tengo la velocidad, la habilidad que yo puedo ejercer Una cosa es hacer doble tiempo, afuera de tiempo Y otra cosa es seguir rápido y también mantener En el punto que lo saco, yo lo saco otra vez En el punto que lo saco, yo lo saco otra vez En la suerte, el doble se puede luchar todo el momento La velocidad me saca, cuando me... ¿Alguien le entendió algo? Le entendí todo Yo tampoco ¿Qué tranza la banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de música Ya güey, para irnos ya Vámonos ya Para no dar pena El día de hoy, en las calles de CDMX Iztapalapa Todo lo que toca la luz es nuestro reino A mi espalda se encuentra un escenario, un evento aquí, no sé de qué Y atrás, las tres cruces El Jesucristo del Bar Claro que sí, la canción del Aragán Aquí está sonando Y aquí, la foto del Aragán Como si fuera Jesucristo El día de hoy recorreremos los pasillos con más cringe del internet Pero primero permíteme una breve advertencia Lo que vas a ver a continuación no es un top Son siete Estas canciones que son aborto de una mente retorcida Y con demasiada seguridad en sí misma Hay tres cosas que les aplaudo a los peruanos Ataque Rasta Traviesta, traviesta, traca, traca, traca La pelea de las cholitas Y la canción de mi bebito Fiu Fiu Eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu Ahora hay que recalcar que esta canción tiene tintes políticos ¿Qué? Es una canción dedicada a AMLO Bueno, en realidad es para el presidente de Perú Pero pues al final son políticos Todos son iguales, yo digo O sea, el AMLO de Perú ¿Qué rayos le pasó a Nodal? Yo recuerdo que el hijo de Julián Álvarez no era así, güey ¿Has visto a este hombre? Véanlo ¿Cómo está? ¿Dónde está aquel que conquistó a la mamá de Belinda? Quiero ser yo mismo, por eso, por eso, ¿entiendes? Estoy medio loquito y por eso soy un vaquero diferente Hay tres cosas que te vuelven un personaje loco Un despertar espiritual La crisis de los 30 O en este caso, que te deje Belinda No digas ese nombre Pero bueno, hablemos de su música Está la banda Por si no lo saben, todos odian a J Balz Residente Tu música es como si fuera un carrito de hot dog Que a mucha gente le puede gustar O a casi todo el mundo Pero cuando esa gente quiere comer bien Se van a un restaurante Mi abuelita Yo también odio a J Balz Mi abuelita Señorita Este es el rap Que te excita Oh sí Este es el rap para los abuelos Para todos juntos Como ya sabemos Hasta ahí el freestyle Bueno, y ahora también Quien lo odia Es Nodal Topaste con un norteño Checulito No es pesadilla Te ha matado el vaquerito ¿Qué pasa, pichurria? Mira, parce Lo que vamos a hacer Es que tú me tiras beef Así como que te caigo mal Pero de mentira De fake ¿Me entiendes? Me parece muy bueno, cabrón Porque así estamos generando venta Exacto, parce Y ya después tú, Christian Me tiras otro beef Ah, pero o sea ¿Cómo? Pues yo no soy carnicero O sea, yo soy músico ¿Me entiendes? No podría surtirte ¿Cómo así? No entiendo, marica Ah, yo soy marica, cabrón Yo anduve con la Belinda ¿Sabes quién es la Belinda? Belinda ¿Quién es Belinda? ¿Quién es Belinda? Almina Urana, Katy No te estés burlando Porque yo sí la quería Pero ella quería la porquería del dinero Tranquilo, cuate Yo como representante de J Balvin Te puedo decir que todo está bien Yo me voy a encargar De que a todos nos vaya bien Y esto será A la de una A la de dos Y a la de tres Claro que ya es Sí, parce Aquí ganamos todo Yo estoy dentro, cabrón Tú dime Te escribo una línea Que coño Vas a sacar chispa A lo de truco Cuates No se diga más Tenemos Un trato El siguiente compa Tuvo la mejor idea del mundo ¿Sabes qué sí? Todas las morras salen bailando Como teiboleras en TikTok Oye, ¿qué te pasa? Estás teniendo actitudes de machista Y del patriarcado Oye, cálmate Solo dije la verdad, ¿sí? Así bailan en el table Claro que no Claro que sí O sea, yo nunca ve a mi mamá bailando Así o a mis tías en las fiestas Pues no O sea, mi referencia es el table Ok, no sé qué fue eso Pero continuemos Todas las morras en TikTok Bailando así Y en las fiestas Las ves así Digo, las canciones en fiestas familiares Obviamente no son las mismas del TikTok Pero si eres creativa Te sale algo Venga, tío En fin Esta canción es lo que queremos todos Órale, mi amor Báilame como en TikTok Ay, pero ¿cómo? No te hagas así como en tus videos Hoy en día los artistas Están empeñados En hacer algo diferente Pero al final Terminan haciendo lo mismo Videos con mucha producción Solamente iluminando a un güey Sobre un fondo con colores Y el cuate pensando Que es la primera vez Que se hace eso Bueno, o sea, sí Pero el güey no había venido aquí A Iztapalapa Y grabado con esta playera Es diferente Bueno, X El punto se entendió Porque no mejor Aprenden de nuestra siguiente artista Esta chava dijo Quiero ser cantante ¿Para qué? Para cantar En donde, donde sea En tu patio, sí Órale Ahí hacemos tu video ¿Para qué quieres a bailarines Si tienes a tus primos Y tus tíos Tus vecinos Exacto, güey O sea, si quieres ser famoso Tienes que empezar Haciendo tu arte En frente de tu familia O sea, no, güey O sea, si quiero ser famosa Pero en estadios Aquí en eventos grandes You know O sea, con la familia Sí me da pena, güey Y asco también Y sí, la chava ya estaba embarazada Cuando grabó este video Esta morra Esta morra Mis amores Ya telepáticamente Vibracional Ya tenemos todos nuestros dones Habla con extraterrestres Son códigos galácticos Al sonido Manda energía con lo que habla Siento mis células Claro que no No, esa vieja es una charlatana Y está loca Bueno, y usted sabe hablar idioma extraterrestre No, pero eso ni de pedo es Bueno, a esta señora le hicieron una canción en su idioma No sé ustedes Pero yo siento que es una mejor manera de llamar a los extraterrestres Que con lo que se intentó hace unos años Faraón Love Shady Este cuate ya está en niveles estratosféricos como la tigresa del oriente Tongo No, no, ese no Sino el de las batallas De freestyle Ah, no otra vez Y por supuesto Fede Lobo A lo que voy es que este man inició así Bien sudados los dos Dentro de mi habitación Tu novio no lo vas a ver Y como Nodal dio la vuelta al mundo Y se estacionó así Estos cuates ya están más Más allá del bien y del mal Ellos ya están siendo MKUltra de su propia vida Por cierto, no les había contado, pero Tengo mi moto Tengo mi moto Yo tengo mi moto Ok, no es cierto Pero sí quisiera una Depósitame carnal, porfa A lo largo de este video Hemos visto muchos videos Que pudieran ser fakes Considero que el siguiente Es uno de ellos No lo sé Rick Parece falso O sea, estas cosas suceden Porque vivimos en una simulación Solo una simulación Pudiera tener errores ¿O creen que esto es real? Eso solamente pasa en películas Donde todo está escrito Como en el siguiente video Por ejemplo Mames O sea, ¿quién haría eso, güey? O sea, tú ves un perro ahí Amarrado en las vías del tren Y sacas la biblia, güey Lo bendices Te bendigo, perro Ahí me saludas a Dios Y fuiste muy bueno Y ya, güey, así Ya, pues pobre perro, güey No arriesgas la vida A desamarrarlo En fin Whatever Pasemos A nuestro último video musical Así es Sálvanos Dios Porque si no Nosotros nos vamos a matar Y ya sé No soy como antes Pero lo voy a intentar Maldita sea Voy a intentar Hacer videos como antes Y que por una Milésima de segundo Te provoque Una mueca en tu cara En tu horrible cara Nada cierto Que por una milésima de segundo Se te olviden los problemas De esta simulación Nos vemos En el próximo video Les recordamos Que estamos subiendo Luisito Rey Show Así es, amigos Para que lo chequen Un programa de entrevistas Y dinámicas Así cada lunes Van a estar recibiendo Nuevos invitados Ahí Lo dejamos en la descripción Y también en la parte de arriba Para que no No, no, no Se te olvide checarlo Hazte miembro del canal Para que disfrutes De contenido exclusivo Como este En redes sociales Realmente eres lo peor Comprendo como va Su relación Y su situación No digan esposa Porque se le sale el troll No Se me sale el troll Y si lo acepto Creo que todas las esposas Sabemos lo que hacemos Es troll a veces Y a veces el sujeto Que conoce toda tu vida Y por ende Es el contexto Yo soy el contexto Y que puedo decir Vengo con Luisito Rey A quererme reír Hermano Gracias por las horas Que diste aquí Recuerden su frase Like y compartir Y nada más Cuídate mucho Aprende de finanzas Sé equilibrado en tu vida Y no te tomes las cosas Tan en serio Nos vemos Bye bye ¿Es el torre? 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 Baby ¿Mi abuelita? Oye no tenemos sol ahí La iluminación ya cambió Ha cambiado la iluminación Dios por favor Un poquito más de sol Estamos grabando Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación